Una camioneta Toyota tipo burbuja se quemó totalmente en horas de la tarde del jueves en Tío Seco, con regimiento al norte de Valledupar, tras registrar fallas en su sistema eléctrico que le ocasionaron las llamas y su incineración. En el vehículo de alta gama se movilizaban cuatro personas que se salvaron milagrosamente. Una de ellas resultó con laceraciones en su rostro, porque en el afán de salir del automóvil no encontraba la forma, y otro de los ocupantes la empujó y se golpeó. Todos resultaron ilesos. Impotentes, los propietarios de la Toyota y los curiosos observaron cómo las llamas consumían el vehículo, al tiempo que estallaban sus neumáticos por el calor. Un reportero público de RPT Noticias que facilitó las imágenes del incendio del vehículo, dijo que una falla en la configuración del sistema de la camioneta habría generado la chispa que ocasionó el incendio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!